¿Qué son los trastornos de alimentación? Se trata de una manifestación extrema por la preocupación por el peso y la comida que experimentan tanto mujeres como hombres. Son problemas de conducta serios, que provoca que la persona que padece dicho trastorno coma en exceso o que no coma lo suficiente como para mantenerse sana. Los tipos de trastornos alimenticios más comunes son, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y el trastorno por atracones. Estos trastornos suelen comenzar en la adolescencia y con frecuencia se presentan con depresión y trastornos de ansiedad. Los trastornos de la alimentación pueden causar problemas graves en el corazón, los riñones e incluso la muerte. Por lo que es importante obtener ayuda y asesoramiento a tiempo. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. Gracias. 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 Gracias.